Diana preparó un sinfín de preguntas como para incomodarte durante todo lo que quede de aquí hasta el final del programa. Una mujer joven preguntando a un señor mayor es una incomodidad. Gracias por lo dejo. ¿Qué le diría? Presentaste el último partido independiente con tu mamá a ver este partido. ¿Qué diría tu mamá? ¿Cómo lo veía los partidos? ¿Graficaba ese momento? Mi mamá diría, este no puede jugar. No está jugando bien, pero merece ganar. Por ejemplo, son frases de mi vieja. No está jugando bien, pero merece ganar. Es una frase bastante actual, diría. No está jugando bien, pero... Bueno, estoy hablando de este independiente. Ella me está preguntando si mi mamá estuviera conmigo ahora viendo este independiente. Perfecto. Rápidamente giraría y diría, el de afuera es el paraguayo, juega bien ese. Después al rato, al rato aparecería de vuelta, se daría vuelta, porque yo estaba atrás de ella y diría, pero el equipo no lo ayuda. Porque reacciona un montón. ¿Hablaban mucho los partidos ustedes? Sí, hablábamos mucho después. En la cancha no, porque ella lo vivía muy diferente a mí. Mamá, por ejemplo, iba a la cancha con su bombacha colorada. No había otra manera que no fuese. Si no tenía una bombacha colorada, no iba a haber independiente. Y después ella se apartaba un poco de toda esta cosa de que la gente me venía a preguntar a mí, porque bueno, había aparecido en los medios. Y entonces me decía... ¿Vos tenés cábalas? ¿Vos creés en las cábalas? No, yo tenía una sola cuando jugaba, que era salir con el pie izquierdo. ¿De tu casa? No, a la cancha. ¿Cuándo? Era la única que tenía. Que cuando la contaban me decían, no hagas nada, con el pie izquierdo encima, todo al revés. Porque he estado con compañeros que la verdad que era imposible estar, porque era una cosa de locos. Ni te cuento las virgencitas, ni te cuento... O sea, nos matábamos entrenando, nos cuidábamos, había toda una cosa descomunal. Las charlas técnicas nuestras, ¿sabés lo que eran? 45 minutos, 50 minutos. Vos fuiste capitán, además. Fui capitán, sí. Fui campeón de cuarta y fui capitán con ese equipo. ¿Qué les decías? Junto con Javier Novoa, también. Tengo que reconocerlo, porque Javi fue capitán todos los años, y el último año fui capitán yo, pero por esas cosas de la vida, nada más. ¿Y qué les decías en los vestuarios? Es otro momento. Vos con los compañeros te hablás de otra manera. Yo cuando pasan las arengas, cuando veo que permiten meter las cámaras dentro de un vestuario, digo, qué lástima. Qué lástima. Pero eso se rompe porque el negocio es más fuerte que cualquiera. Yo me acuerdo, en la cancha Independiente pasó, pero no con Independiente. Quiero que, por favor, hagan memoria. Boca jugaba, creo que contra Arsenal o alguien de ellos, y peleaba un campeonato, el Coco Basile era entrenador, jugaba el Poche y Suba. Termina partido, Boca es campeón. Y le habían vendido el festejo del campeonato adentro del vestuario a Fox. ¿No? Yo después me enteré que por 40 mil dólares, creo que fue una cosa así. No sé si era el uno a uno que le empatábamos al dólar y iba a haber alargue, no me acuerdo de la época era, pero era más o menos eso. Y me acuerdo que estaba el Chau Fux, Recondo, estaban todos atrás de una baranda en la vieja cancha nuestra donde se venía del vestuario y pasabas por ahí, te metías, viste, se venía del túnel y estaba la baranda. Y todos con el micrófono tratando de sacar una nota pavona, insuba, abundanciera, los campeones y nadie le hablaba, nadie le hablaba. Y todos indignados. ¿Viste esa sociedad de indignados que somos los periodistas cuando no le daban la nota a nosotros? Entonces le habían vendido. Después se veía adentro a Benedetto, a Tití Fernández, a todos con el champán, con los chabones en slip tirando. Yo miraba eso y digo, cagamos, cagamos, se pudrió todo, se perdió todo. A todo esto niembro con una sonrisa así grande, porque todos los otros que ahora son todos socios de todo, ¿no? Así. Entonces yo lo miraba y digo, qué boludo de los jugadores, 40 mil dólares, ¿cuánto de la repartir? ¿Qué se la dan al utilero? Porque si vos me decís que se la dan al utilero, lo ganan, entonces está bien. Pero por 40 lucas verdes de estos tipos. Bueno, cuando vos rompes tu intimidad, estás listo, estás muerto.